Sobre una distancia de 3.000 metros, el nadador ceutí del Club Natación Caballa, Alfonso Castaño, en categoría máster más 50 años, se proclamó subcampeón de Andalucía en aguas abiertas en Sevilla. Logros como este requieren de un entrenamiento exhaustivo. Y conforme avanza la temporada, pues ya hacemos entrenamientos intervalados, fraccionados y con objetivo ya de ponernos puestos a punto a lo que es la competición, que en este caso ha sido en junio. Por lo tanto, el mes más duro para mí ha sido entre mayo, abril y mayo han sido los meses más duros, con 5.000 metros diarios aproximadamente, entre 4 y 5.000 metros diarios. Y sobre todo, mucho contacto con el agua del mar. Castaño completó la prueba en aguas abiertas en el río Guadalquivir en un tiempo de 46 minutos y 9 segundos, a escasa distancia del primer clasificado. A Ceutí les sorprendió su excelente resultado. La primera vez que asistí a un campeonato Andalucía, no conocía a la gente, no conocía el nivel de nadie. Y de hecho, el primero se me quedó a 20 segundos de distancia. Es complejo porque, bueno, no por el tema de las corrientes, sino el tema de la visibilidad, que es nula, es decir, no puedes controlar a los nadadores por debajo de agua, que normalmente siempre tienes una cierta visibilidad en todas las pruebas a las que vamos y controlas más o menos a la gente. Y después, pues que no... el agua muy sucia, muy... el agua dulce también, que pesa mucho más que el agua del mar, el tema de agua abierta. Es decir, sí, había ciertos inconvenientes, pero bueno, era igual para todos. Practica natación desde pequeño en el mismo club en el que ahora sigue entrenando bajo la supervisión del entrenador especializado José Manuel Díaz. Su familia siempre ha estado vinculada a esta disciplina. Han sido buenos nadadores. Mi hermano mayor, de hecho, ha quedado campeón de Andalucía en Master 55 también, en el Campeonato Andalucía de Sevilla. Y bueno, todos mis hermanos venimos de una tradición de nadadores, de waterpolistas. Mi padre ha sido waterpolista, socio fundador del club, también nadador en competiciones nacionales. Alfonso Castaño centra su preparación ahora en las próximas pruebas máster del calendario con la intención de configurar un equipo de esta categoría del Club Natación Caballa para la temporada entrante.